Esta es una canción muy romántica que yo he escuchado en versión de Javier Solís, que es el título de la entrega total, y iba a cantarlo en su karaoke. Y he visto que también había otro karaoke de un grupo llamado Los Regalos, que cantaban la misma canción, y he escuchado la versión de estos chicos y también me gusta, así que voy a hacer la versión de Los Galos y quizá más adelante haga la de Javier Solís. La entrega total. Esta vez, ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, haz lo que quieras por mi amor. Quiero estar conmigo, quiero entregarme a ti de una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tú, seré por ti, no seré por nada más. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, ¡Hablo como quieras por mi amor! ¡Hablo como quieras por mi amor! ¡Hablo como quieras por mi amor! Pero esta vez, quiero entregarme a ti de una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tú, sea por bien o sea por mal. ¡Hablo como quieras por mi amor! Gracias por ver el video.